Amigos, anécdota express, no van a creer lo que me pasó. ¿Saben que me encanta contarlo con detalles? Voy a contarlo con detalles. Recién me pasó, o sea, dije que tengo que hacer un vivo contando esto. Estuve a punto de realizar el segundo arresto civil de mi vida. ¿Qué significa? ¿De qué costa un arresto civil? Simple, un ciudadano que detiene de manera espontánea un hecho ilícito en la vida pública de manera infragante. Salgo de mi casa, dije, no, llego a mi casa, iba a dormir de siesta, no puedo dormir de siesta porque estoy re nervioso por lo de Platense. Bueno, digo, no, algo tengo que hacer. Me puse a ordenar la pieza y después tenía que ir a entrenar. Bueno, empezó a llovinar, dije, oh, la concha, no me puedo quedar en mi casa. No me puedo quedar en mi casa, entonces digo, bueno, voy a ir igual. Tengo que ir a entrenar. Voy a entrenar. Entonces agarré la moto, dije, tengo que ir a entrenar, aparte de por qué, porque hoy tengo un día de mierda. Parece que en mi trabajo empiezan a despir gente, todo mal, de vuelta, macrigato. Ah, aposta. Están despidiendo gente de vuelta a mi trabajo, bueno. Entonces dije, tengo que ir a despejar la cabeza, entonces el mejor ejercicio para despejar la cabeza, dicen que es trotar. Bueno, me voy a trotar. Agarro la moto, bajo la lluvia, ya voy a Isna, no era una lluvia. Me voy al bosque. El bosque de La Plata, ubíquense, cancha de gimnasia. Bueno, ya había corrido unos 30 minutos, haciendo pasadas, un minuto por un minuto. Un minuto de trote, un minuto de tres cuartos. Bueno, una vez que estaba corriendo, o sea, yo ya estaba cansado, no iba a correr mucho más, empecé a trotar. El paseo del bosque tiene un recorrido que es de más o menos... Uy, se está retilando. No sé por qué se está retilando. El paseo del bosque tiene más o menos unos 4 kilómetros, que corren alrededor de un lugar que es como si fuera todo rodeado... O sea, en el medio es todo verde, está el planetario, todo, y vos corres alrededor. Y son 4 kilómetros, más o menos una vuelta. Ya estaba detonado. Y en un momento voy trotando. Despacito. Tug, tug, tug. Movimiento de... Un buen braseo. Buen braseo. Coordinación. Pierna. Brazo. Braseo, braseo, braseo. Y en un momento empiezo a escuchar bocinas. Y, ve, 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 ve. Y cuando escucho bocinas... O sea, veo de costado la luz azul de la policía. Pero ahí está todo el día la policía. Porque ahí, ¿qué hacen? Van los chorros en moto a cirugiar a la gente que va a entrenar. Falan celulares, bueno. Cuestión que cuando me van a pasar... Claro, éramos pocos corriendo. Los enfermos que van a entrenar para las maratón. Y yo que soy un enfermo que no entrena para una maratón. Pero necesitaba despejarme. Entonces, cuando me ve la policía. Que los locos vienen por la calle. O sea, porque nosotros corremos por una calle. Es un circuito callejero. Gritan. ¡Páralo! ¡Páralo! Yo instantáneamente. Truc. Se me trabó la cabeza. Y... ¿Qué atino a hacer? El de la moto me va a pasar por la izquierda. Cuando me va a pasar por la izquierda. Yo estaba... ¡Ew! No saben. Arruiné un pantalón de fútbol. No me di cuenta. Salto con una patada voladora. Pero... Nefasta. Porque yo ya venía cansado. Entonces, salto patada voladora. ¡Zaz! ¡Zaz! Y cuando salta la patada voladora. Siento como que algo se rompe. Obviamente ningún músculo mío. Pero... Siento... Y me pasan los de la moto. Me miran, pero no dicen nada. Entonces ahí dije... Escuchá una cosa, Jerónimo. Hoy es el día en que te tenés que transformar en Usain Bolt de ojos celestes y blanco. Y más petiso. Y menos atlético. Y bueno, todo lo negativo que puede llegar a tener Usain Bolt. Y empiezo a desarrollar una velocidad peligrosa. Peligrosa. Y empiezo a correr. Dije, imagínense, si estas son las bombas... Si estas son las bombas... Yo tengo los torpedos en las piernas. Tengo dos torpedos de submarino ruso. Conducido por Putin y en cualquier momento destinados a enfrentar directamente a estos cacos que estaban en una wave. Desarrollo velocidad. Desarrollo velocidad. Los policías... No, no, aparte patéticos los policías. Andaban en una Yamaha 350 y no podían encontrar una Smash, una Wave 150. No sé qué carajos era esa moto. Iban dos cacos. Aparte, no tenía un plástico. Eran cuatro fierros con un motor y dos ruedas. No tenían freno, no tenían nada. Y no los podían agarrar. Digo, estos hijos de puta. Entonces, le dan la vuelta a la calle y yo dije, este es el momento de activar los torpedos. Activo los torpedos. ¿Vieron los gemelos? Aparte, miren estos gemelos. Miren lo que son estos gemelos. Estos gemelos nazis. Agarro, los gemelos rusos. Agarro y empiezo, modo italiano fuerte. Cruzo todo el parque por donde van las motos. Como para cortar a los cacos. Los cacos, cuando van a doblar, me ven y claro, ¿se acuerdan que yo les dije que sentí un ruido? Era que se me había abierto todo el pantalón de fútbol al medio. Entonces, yo corría con una pollera tipo escocés. Era un escocés loco. Estoy como alterado porque todavía tengo adrenalina. Cuando lo cuento me siento como... Entonces, era un escocés. Era un escocés. Italiano con mezcla de torpedos rusos. Y empiezo a correr. Traa, digo, lo voy a alcanzar, lo alcanzo, lo alcanzo. Cuando lo voy a alcanzar, me les paro adelante. Y los chabones se suben como hacia la vereda. ¡Pla! Se pegan el porrazo de su vida. Rompen los plásticos de la moto. Dije, listo, los tengo. Cuando lo voy a hacer así, viene un flaco y me dice, ¡Flaco, estás loco! ¡Estás loco! ¡Están armados! Yo ni pensé. Y digo, nadie hace nada. Digo, nadie va a pararlos. Tengo que venir. Yo soy el único pelotudo que se mete en esos quilombos. Aclaro. Esto que hago yo, no lo tienen que hacer. Yo lo hago porque estoy loco y porque tengo ganas de quitarme toda la mierda que tengo en dos cacos que andan afanando. Pero no tienen por qué hacerlo. No hay que hacerlo. Está bien. Si vamos a descansar en la policía, la única posibilidad que hay de que estos muchachos atrapen a estos tipos es si los ven vendiendo sándwiches de salame. Ah, donde ven un sándwich de salame, ¡plá! Salen con las motos directamente, se transforman en un Lamborghini Diablo, los agarran, los pisan, los matan ahí, los enjuician, los cuelgan. Ah, ahora están robando. Iban como si custodiándolos. Bueno, lo voy a grabar y lo estoy subiendo. Esta es la segunda parte. Caen los cacos. Los cacos, cuando caen, yo ahí me doy cuenta de que estoy en modo escocés fuerte, con el pantalón totalmente abierto al medio. Entonces quedó el pantalón totalmente rasgado. Yo, o sea, en pollera. Nadie me iba a tomar en serio. Obviamente nadie me iba a tomar en serio. Corriéndolos a los tipos. Los tipos, no les puedo explicar la velocidad con la que agarraron esa moto. Agarraron la moto y se mandaron en contramano por la Facultad de Medicina de La Plata, que está en calle 60. Que es la calle que corta el bosque. Entonces, agarré y los empecé a correr como si fuera Terminator. Los torpedos estaban recontra-contrapturados. Yo no me estaba dando cuenta que tenía los gemelos duros como dos piedras. Estaban duros como dos cascotes. Y seguía corriendo. Yo, claro, obviamente, en un momento casi me desgarro. Y ya no los llegaba a alcanzar ni el pedo, no los alcanzaba. Y la policía seguía trotando con motos. O sea, iban en segunda. Yo digo, bueno, ya está, que se caguen, boludo. Ahora, me mandan a mí, me dicen, che, pibe. O me gritaron, ¿viste? Y yo encima gritándole como si fuera Ricardo Ford. ¿Vieron cuando dice, sacá la mano del carajo? Yo le gritaba, ven acá, hijo de puta. Entonces, o sea, ¿viste esas cosas que vos gritás? Se está robando y se está acapando a la policía. ¿Por qué va a frenar? Porque yo le diga, ven acá, hijo de puta. O sea, ¿quién soy yo? El momo, nadie más. O sea, está bien. Estaba en modo de NASCAR. Pero en modo NASCAR, a pesar de estar en modo NASCAR, no pude. No pude. Tuve que entender que mi límite fue en la contractura de los gemelos. Claro, ¿qué pasaba todo esto? Yo no me había dado cuenta que estaba en modo escocés. En la adrenalina, yo lo que sí sentía es que en la zona de las canicas estaba muy libre. O sea, yo sentía las canicas con libertad. Eso significaba que o rompí la calza o rompí el pantalón. Pero me di cuenta recién cuando empecé a caminar. Y la gente se me cagaba de risa, claro. Imagínate, un chabón corriendo con pollera. Bueno, yo tenía que hacer encima todavía el regenerativo. Tenía que trotar un poquito para descontrotar las piernas. ¿Qué iba a trotar si estaba en pollera? Nada, me dio vergüenza y me tuve que ir a agarrar la moto y volverme a mi casa. Cuestión, la policía, no sé si los agarró. Miren las noticias, porque esto estoy seguro que va a ser noticia. Porque aparte de la velocidad que estaban escapando esos tipos en contramano, seguramente algún desgraciado los pisó. Y si los pisó algún desgraciado, bueno, lo lamento por el pobre tipo que los agarró. Porque encima le deben haber roto todo el auto. Y dudo que esos dos infraceres tenían seguro. Así que bueno, ese fue mi casi arresto civil de hoy. Pero bueno, no hay que hacerlo. Aclaro que esto no hay que hacerlo. Esto lo hago yo porque yo soy un demente y porque no me importa nada. Absolutamente nada. Y lo hice. Bueno, nada amigos. Quería contarles esta anécdota express. Quería mandarle un saludo muy grande. Pedirle disculpas porque no hubo momingo. Y este video seguramente lo va a editar Renzo bien. O sea, ahora voy a poner la parte 1. Va a salir ahí. Y la parte 2, que es esta, la vamos a editar. Y seguramente no sé qué es lo que va a hacer Renzo. Porque Renzo es un editor picante. Semirruso. Semirruso porque no llega a ser ruso. Y bueno, nada. Amigos, espero que os haya iluminado. Porque les debía, les debía contenido. Y la verdad que me haya pasado esto fue lo peor y lo mejor que me pudo haber pasado. ¿Por qué lo mejor? Porque yo, no saben lo que era. O sea, juntar toda tu mierda en una pelotita y decir, esta pelotita de caca le va a pegar a dos cacos que estaban robando. Y te imaginas un... O sea, bueno, sí, ahora en mi cabeza estoy haciendo toda una metáfora de lo que sería que te tiran una bolsa de caca en la cara. Entonces yo digo, bolsa de caca, cara de cacos. Así más rima. Cuestión que dije, esa... ¿Vieron cuando me lo dice? ¿Recuerdas cuando papi golpeó al referí con la botella de whisky? Bueno, yo estaba así, junté toda mi ira en una pelotita y le iba a tirar el momento indicado. Si yo llegaba a arresto, tipo, me pasaban dos cosas. O me pegaban un tiro y me mataban. Me tiraban los tiros y me erraban con... Si es que tengo suerte, que puede ser que esté teniendo suerte. O yo llevaba a cabo el arresto civil más grande de la historia de la ciudad de La Plata. Bueno, estoy exagerando. Pero yo les... Amigos, no les puedo explicar la sensación que tenía. Yo me sentía como si fuera una mezcla de arma mortal con Terminator 2 cuando va corriendo el nazi... Y los de la moto me veían. O sea, fue una sensación muy picante. Yo me sentía re picante. Me sentía más picante que los policías de las motos con esa Yamaha 350. La verdad... Bueno, no sé. No me pude sacar la bronca porque tendría que haberle pegado algo. Estas bombas están esperando la víctima indicada. Ah, mentira, ya está. Aparte tengo todos los torpedos contracturados. Estos torpedos rusos preparados para el combate en Siria van a tener que hacer reposo. Masaje, reposo y calor. Porque los tengo totalmente contracturados, casi al punto del desgarro. Así que, bueno, amigos. Un abrazo muy grande. Gracias por hacerme el aguante. Le quiero mandar un saludo a todos mis amigos. Todos. No quiero dejar a nadie afuera. Entonces, yo digo, todos mis amigos. Y un abrazo muy especial a toda la gente de Platense. A toda la gente de la dinastía. A toda la gente de la Coscuarmi. De la Momoharmi. De la Francasterarmi. De la Chotarmi. Y a todas estas personas que siempre me bancan, me hacen el aguante. Gracias por tantos mensajes de buena leche. Me encanta que me manden mensajes de buena leche. Banco mucho a la gente de buena onda. Fíjense, incluso me han bardeado algunos con respecto al fútbol o con respecto a otras cosas. Y yo les deseo siempre lo mejor. Ojalá que les vaya bien a todos. En este momento, por ejemplo, está disputando a Platense con el estudiante de Buenos Aires. Yo quiero que salga campeón platense. Obvio quiero que salga campeón platense. Tiro, hago fuerza. Hago todo lo que sea posible para salga campeón platense. Pero, obviamente, a todos mis seguidores que son de estudiantes les deseo que, si lo pueden ganar por reducido, que lo hagan. No nos jodan el campeonato. Pero, después les deseo lo mejor, obviamente. A todos les deseo lo mejor. Lo mejor para la vida. Lo mejor para todo. Y quiero dar un último mensaje para el pibe este del Army que estaba durmiendo en la calle. Que yo ya me había comunicado con él. Que, bueno, estas cosas en la vida pasan. Él está pasando una situación muy complicada. Si lo quieren seguir, es el de la página de Picante Mal. La página Picante Mal en Instagram. Ese pibe tuvo un quilombo familiar y durmió en la calle. Bueno, los pibes del Army son tan solidarios que yo me puse en campaña con todos los que están en mi Instagram. Y le han llevado comida, le han ofrecido techo, todo. Y la verdad que no le vamos a solucionar problemas de fondo. Pero es lo que podemos hacer. Es lo que está a nuestro alcance. Me encantaría poder decirle, te doy una casa, te doy un trabajo. Nos movimos para buscarle trabajo porque él quiere trabajo. Y se complicó. Pero, yo creo que esto es como en todo en la vida. Hay que seguir peleándola. La batalla es diaria, la batalla es todos los días. No es, hay que pelear una vez y se acabó. No, la vida es una batalla cotidiana. A veces, justamente con la rutina. Y a veces nos pasan estas cosas. Y la vida es una montaña rusa. A veces te toca estar muy arriba y a veces te toca estar muy abajo. Si alguien lo sabe, soy yo. A mí me ha tocado estar en el fondo. En el fondo de una pileta de caca. Y después me ha tocado estar en la cima de la montaña. Y sentirme el mejor. Y sentirme bien y estar feliz. Y por todo se pasa. Pasas de estar arriba a estar abajo. Y la verdad, amigos, en algún momento, cuando estás abajo, vas a estar arriba. Y cuando estás arriba, no te creas que vas a vivir ahí arriba. En algún momento vas a bajar porque somos seres humanos y todo lo que sube tiene que bajar. Pero vos tenés que encargarse de que lo que baja también tiene que volver a subir. Un abrazo muy grande. Yo no manejo un montón. Gracias por ir. ¡Gualte! Yo manejo un gol 3. ¡Gualte! Gracias por ver el video.